Este es el nuevo Porsche Cayenne S de 2024, y ha sido significativamente actualizado en comparación con el Cayenne del año pasado. Hay algunos cambios en el exterior, algunos cambios en el interior, y te lo voy a mostrar todo, pero la gran noticia que llega a este Cayenne S es que vuelve a tener un motor V8 después del antiguo V6. Voy a mostrarte todo y revisaremos a fondo este nuevo Cayenne de 2024, para ver todas sus peculiaridades y características. Bien, voy a comenzar con las peculiaridades y características del nuevo Porsche Cayenne de 2024 en el exterior, donde en realidad no hay mucho de qué hablar. Hay muchas novedades con este coche y llegaré a ellas, pero el exterior es bastante similar al Cayenne anterior. Solo es una evolución con algunas cosas que han afilado y algunas que han modernizado, pero no hay cambios importantes ni decisiones de diseño locas. De hecho, la forma del Cayenne ha sido en gran parte la misma desde el modelo de la segunda generación que salió en el año 2011. Ha habido ajustes sutiles y actualizaciones desde entonces, y eso también es cierto para este último modelo, el exterior no tiene muchos cambios. Pero hay un gran cambio bajo el capó para este Cayenne S, que como mencioné, ha vuelto un motor V8. La versión anterior tenía un V6, pero ahora tenemos un V8 biturbo de 4 litros de vuelta en el Cayenne S. Es una gran sorpresa porque la mayoría de los fabricantes están optando por motores más pequeños para mejores emisiones y eficiencia de combustible, pero no en el Cayenne S, que trae de vuelta el V8. Este nuevo V8 tiene 468 caballos y 442 libras de torque. Es un aumento de 34 caballos y 37 libras de torque en comparación con el Cayenne S anterior. Así que es un motor más grande, más potencia, más torque y una mejor aceleración. Porsche dice que hace el 0-100 en el rango de los 4 segundos y medio, a pesar de que este solo sea el Cayenne S y no el modelo superior. Este motor V8 biturbo de 4 litros será familiar para muchas personas, porque se encuentra en muchos productos del grupo Volkswagen, Audi y Porsche, pero ha sido revisado para el nuevo Cayenne. Porsche me dice que tiene una nueva admisión, nuevas válvulas y un nuevo escape, lo que suena bastante bien, aunque el coche no te permite subir las revoluciones lo suficiente para admirarlo, pero de todas maneras, aquí lo tenemos. Otra mejora notable en la mecánica del nuevo Cayenne se encuentra en el modelo Turbo GT, la versión de alto rendimiento en la parte superior de la gama, que ahora tiene 650 caballos, lo que supone unos 20 caballos más en comparación con la versión del año pasado. Esa cosa hace el 0-100 en 3,1 segundos, es un verdadero SUV superdeportivo. Porsche aún no ha anunciado ningún otro cambio en la mecánica, solamente para el S y para el Turbo GT, pero supongo que vendrán más cosas interesantes. Pasamos al interior del nuevo Cayenne, donde encontrarás la mayoría de los cambios importantes en comparación con los modelos del año pasado, comenzando con la pantalla del pasajero. Mira esto, ¿alguna vez has estado sentado en un Cayenne pensando para ti mismo, hay una pantalla en el centro, pero no tengo mi propia pantalla personal? Bueno, pues si lo hiciste, ahora hay un remedio porque la tienes. Tiene unas 11 pulgadas y puedes verla aquí en el lado del pasajero. Es una pantalla táctil que te permite hacer muchas cosas diferentes. Por un lado, hay varias funciones del vehículo como las que tendrías en la central. Pero bueno, ahora la tienes a 8 pulgadas más cerca en el lado del pasajero. Navegación, música, teléfono, todas esas cosas que puedes hacer en esta pantalla si no quieres alcanzar a la pantalla central. De hecho, esta pantalla del pasajero tiene incluso una pestaña donde puedes ver la velocidad actual e incluso un medidor de fuerzas G en tiempo real, mientras te sientas aquí viajando en el asiento del pasajero. Pero hay más que eso. Tiene una aplicación práctica real que es que puedes ver cosas en ella porque hay un filtro específico que permite que el pasajero lo vea, pero no el conductor. Desde el ángulo del conductor, la pantalla es completamente invisible, lo que permite que el pasajero vea un vídeo mientras tú conduces, como los pasajeros traseros en los coches con sistemas de entretenimiento trasero. Ahora puedes hacerlo en la parte delantera y es legal porque el conductor no puede verlo, como puedes ver. Otro cambio importante para el nuevo Cayenne es la ubicación del selector de marchas, que puede que no suene como algo importante, pero tiene algunos efectos. Lo han movido aquí, a la derecha del volante, y como puedes ver, es un interruptor. Presionas hacia abajo para ponerlo en marcha y presionas hacia arriba para ponerlo en reversa. Tenemos el botón de estacionamiento y es el mismo selector de marchas que tenemos en el último 911 y Porsche lo ha incorporado en el Cayenne y lo ha alejado de la consola central para liberar espacio en el centro. Y eso significa dos cosas. En primer lugar, los controles del clima son más grandes, están más cerca de ti y de los ocupantes delanteros. Son más fáciles de ajustar en comparación con el Cayenne anterior, donde este espacio era utilizado por el selector de marchas. Interesantemente, cuando presionas botones para ajustar el control del clima en el nuevo Cayenne, están en este panel electrónico y todo el panel se mueve un poco. Es un poco extraño acostumbrarse, no son botones, pero tampoco es una pantalla táctil, es una especie de panel electrónico en el medio un poco extraño. Más interesante en la consola central es el compartimento justo encima de los controles del clima que contiene el cargador inalámbrico de teléfonos. No es interesante por sí mismo, excepto de que está climatizado. Así que mientras tu teléfono está cargando y se calienta, este compartimento tiene un poco de aire acondicionado para mantenerlo fresco mientras conduces, lo cual es una buena idea. Ese cargador inalámbrico, por cierto, viene de serie con todos los modelos Cayenne del año 2024. Y hablando de los controles del clima, algo interesante son las salidas del aire, que tienen una barra que las atraviesa en lugar de ranuras de ventilación individuales, para moverlas hacia arriba y hacia abajo es un poco extraño, pero así es como funcionan en el centro. En los laterales es lo mismo, pero ahora las barras están en vertical, en lugar de ranuras. Nunca había visto esto antes y es un detalle peculiar de las salidas del aire. Por supuesto, en esta área se encuentra el sistema de infoentretenimiento justo en el centro, una pantalla grande y táctil que funciona muy bien, muy receptiva y fácil de usar. Muchas de estas pantallas táctiles son cada vez mejores, básicamente son excelentes, incluyendo esta. No tengo quejas, está bien diseñada, todo tiene sentido, es intuitiva y es un sistema muy fácil de usar. Un par de cosas que vale la pena señalar con esta pantalla es que me encanta que la cámara de retroceso gire mientras giro el volante, puedes verlo aquí, estoy girando y la cámara gira para ver qué hay. Eso es mucho mejor que una cámara fija como básicamente tienen todos los demás. Pasando al lado del conductor, este es un nuevo volante que se ha tomado del último Porsche 911 y ciertamente añade un toque deportivo al interior de este coche. Y lo digo sinceramente, es un volante con aspecto deportivo y te hace sentir más orientado hacia el rendimiento cuando lo usas. Tenemos el dial de los modos de conducción en el volante que ya estaba presente en los Cayenne anteriores, ahora es estándar. En el pasado tenías que pagar extra por un selector de modos de conducción, pero ahora todos los nuevos modelos Cayenne vienen con un dial de modos de conducción. Eso es interesante, pero lo que es más interesante en este área es la pantalla del grupo de instrumentos. Puedes ver esta pantalla curvada detrás del volante y se ve moderna y genial, e incluso no tiene cubierta como en la mayoría de los coches. Está ahí y tiene un aspecto futurista. Bromeo, pero esta pantalla se ve realmente genial y te ofrece una cantidad enorme de configuraciones. Puedes tener los cinco indicadores estándar en la pantalla como en la mayoría de los vehículos o puedes ajustarlos para mostrar tres indicadores que tú elijas, un mapa en el centro, si así lo quieres, o asistencia al conductor en el centro, incluso una configuración que te permite mostrar solo tu velocidad en caso de que quieras cancelar toda la información y disfrutar de la conducción sin distracciones. Es una pantalla muy buena y se ve muy moderna y con gran capacidad de configuración. A la izquierda del volante tienes el botón de encendido y apagado del motor, siempre ubicado a la izquierda en los ports como un guiño histórico al famoso arranque de Le Mans. Y no hay lugar para poner una llave. Obtienes un botón porque el acceso sin llave ahora es estándar, lo que significa que en todos los nuevos modelos Cayenne dejas la llave en el bolsillo, te acercas, agarras la manija de la puerta y abres automáticamente. Nada de introducir una llave ni nada de eso. Ahora va todo así. Si has estado prestando atención, habrás notado que hay varias cosas nuevas y están incluidas de serie en el Cayenne de 2024, el cargador inalámbrico, el dial de los modos de conducción, el acceso sin llave y hay más. Ahora tienes llantas de 20 pulgadas de serie y faros LED de serie. Hay más características de serie, pero como puedes imaginar, han venido con un aumento significativo de precio. Específicamente el modelo base del nuevo Cayenne, no el S, que es este en el que estamos, es de 80.500 dólares incluyendo el envío, lo que supone un aumento de precio de 10.000 dólares respecto al modelo del año pasado, 10.000 dólares. Este modelo, el Cayenne S, ahora parte de 97.300 dólares, incluyendo el envío, lo que representa un aumento de precio de 9.000 dólares respecto al modelo anterior. Así que más características de serie, más potencia, más par, mejor aceleración, pero también estás pagando mucho más, un aumento de precio de 10.000 dólares. Y por supuesto, eso es solo si eliges el modelo base estándar. También podrías personalizarlo con opciones adicionales y hacerlo más exclusivo, como este ejemplar. Específicamente este coche tiene un interior verde que, míralo de cerca, estos asientos verdes, Porsche los llama verde nocturno. Y también se extiende a los paneles de las puertas, que son verdes en el interior, con detalles en dorado. Aunque Porsche los llama neodyne, fibra de carbono en verde neodyne. No sé cuánto cuesta todo esto, pero mi experiencia de personalización en el mundo de Porsche significa gastar mucho dinero. Y sospecho que este coche es mucho más caro de lo que su precio base nos sugiere con ese dinero. Ahora pasamos a los asientos traseros del nuevo Cayenne, que también son verdes. Tenemos verde nocturno aquí detrás. Lo tenemos en los asientos, pero también en los paneles de las puertas, que se extienden hacia atrás. Y aún tenemos algo de fibra de carbono en neodyne, como teníamos en la parte delantera. Lo más importante es que el asiento trasero es bastante espacioso. El Cayenne ha ido creciendo constantemente a lo largo de los años con cada rediseño. Y este es bastante grande. Tengo espacio para la cabeza, espacio para las piernas, y podría usar fácilmente esto como un coche familiar. Es un buen tamaño. Incluso si necesitaras usar el asiento central, podrías hacerlo. Es relativamente ancho y el bulto en el suelo se ha reducido. Aún sigue ahí y sería un poco incómodo, pero podrías hacerlo si fuera necesario en caso de apuro. Otro detalle interesante del asiento central trasero es el cinturón, que está en un pedestal, y puedes levantarlo o bajarlo, y si nadie está en el medio, puedes colocarlo en la posición baja o meterlo en el asiento. Y no tienes que verlo ni deslizarte sobre él. Este Cayenne en particular tiene control de clima de cuatro zonas, lo que significa que los pasajeros traseros pueden ajustar su propia temperatura a su gusto. Puedes ver los controles del clima aquí detrás. No es el mismo panel táctil que teníamos delante, es una pantalla táctil habitual, más tradicional, como podrías esperar. Y debajo de eso tienes algunos puertos, un par de puertos USB tipo C y un puerto estilo encendedor de cigarrillos al que puedes conectarte o por supuesto puedes usar como encendedor de cigarrillos. Debajo de eso tienes un cenicero para los pasajeros traseros, aunque me parece interesante porque delante no hay cenicero. El único que hay es este cenicero en el portavasos que lleva la marca Porsche y que viene con el coche, pero no lo han incorporado en el coche para los pasajeros delanteros. Cada vez hay menos personas que fuman y Porsche piensa que es más probable que fumes y te sientas aquí detrás. Y finalmente pasamos al área de carga en el nuevo Cayenne. Abres la compuerta trasera y puedes ver el área de carga que sinceramente es bastante estándar en cuanto a tamaño y forma. Nada realmente inusual lo interesante al respecto. Un par de características destacables que vale la pena señalar son estos pequeños botones en el lateral del coche. Puedes presionarlos para bajar o subir la parte trasera del coche. Si tienes algo muy pesado presionas el botón para bajarlo y la suspensión lo baja para que puedas meterlo y lo presiones de nuevo para que vuelva a su lugar. También tienes un poco de almacenamiento debajo del suelo. Si levantas esto tenemos aún más espacio. No estoy seguro de qué versiones tendrán espacio para repuestos y cuáles tendrán espacio para almacenamiento pero supongo que cualquiera de las dos es buena. Vale la pena señalar que esta es la versión subregular del Cayenne pero también habrá una versión coupé que tiene un techo trasero más inclinado. El coupé es más caro y está diseñado para lucir mejor, más elegante, más emocionante y deportivo. Pero por supuesto esto resta un poco de espacio a la cabeza aquí detrás y menos espacio de carga. La versión subregular definitivamente es un poco más práctica aunque el coupé se supone que es más genial. Bien, es hora de conducir el nuevo Cayenne S. Como dije desde el exterior no parece tan nuevo pero te aseguro que es bastante nuevo. Hay muchas mejoras aquí y la gente de Porsche me dijo que muchos fabricantes llamarían a este modelo completamente nuevo. Para Porsche es solo un lavado de cara. Este es el Cayenne de tercera generación como una especie de segunda versión llámalo el Cayenne de tercera generación 2.0 pero bueno vamos con la experiencia de conducción. He estado conduciendo todo el día y os voy a decir esto suena un poco mal pero he conducido mucho este Cayenne S hoy y estoy más acostumbrado a que me envíen el modelo Turbo GT o el GTS o lo que sea y no he conducido un Cayenne S normal en mucho tiempo. Me sorprende lo mucho que ha mejorado el rendimiento con 470 caballos de potencia en el simple Cayenne S. En la gama de los Cayennes este no es un modelo muy alto tienes el modelo base luego el S luego el GTS luego el Turbo luego el Turbo S y el Turbo GT es decir está bastante más abajo en la pirámide sin embargo 470 caballos y un 0 a 100 en 4,5 segundos sigue siendo un coche bastante rápido y aunque me queje de los precios porque han aumentado significativamente este año el rendimiento es tan impresionante que bueno es lo que costaba un Turbo hace 10 años pero también es como funcionaba un Turbo hace 10 años tienes más tecnología y también tienes una pantalla para el pasajero vale lo genial del Cayenne es que siempre ha sido un coche que combina lo que significa un coche de alto rendimiento con el lujo y también con la practicidad y hace las tres cosas este nuevo Cayenne o Cayenne actualizado hace todas esas cosas mejor que nunca tiene una tecnología increíble con esa pantalla del pasajero la gente se quejará pero tiene sentido que el pasajero debería tener acceso a una pantalla donde pueda ya sabes ver cosas como los de atrás eso se incorpora y es algo al estilo Taycan con una característica muy agradable pero no es solo eso también tienes una tecnología fantástica el sistema de infoentretenimiento en el panel de instrumentos luego tienes este interior que es un lugar agradable donde estar estos asientos son tremendamente cómodos y lujosos te sujetan muy bien son asientos muy buenos es tranquilo aquí dentro y muy agradable una desventaja es el temblor del sistema Star Stop es ese sistema que apaga el motor en los semáforos para ahorrar combustible normalmente lo dejo encendido lo que los amantes de los coches consideran sacrilegio pero por lo general los fabricantes han conseguido que sea suave aquí no lo han pulido y tiembla más de lo que podrías esperar para este coche algo que me encanta de este coche es el sonido que tiene el modelo S pasó de un V8 a un V6 y ahora ha vuelto el V8 suena muy bien otra vez el S era un modelo de alto rendimiento pero se alejaron de eso con otras versiones y pensaron que podrían hacer que el S fuera un V6 y que a nadie le iba a importar ahora ha vuelto y suena genial tiene un ronroneo que lo hace sentir genial y lo mismo ocurre con la dirección y el manejo he conducido este coche bastante a lo largo de mis reviews como unos 160 kilómetros y se conduce increíble es increíble para mí la dirección y el manejo es como la de un buen sedán de cuatro puertas de alto rendimiento como si fuera un AMG GT de cuatro puertas o algo así es legítimamente rápido un equilibrio fantástico y una capacidad de respuesta en la dirección que es fantástica la dirección y el manejo son asombrosos en este coche ha crecido quiero decir es muy raro que un coche gire y se maneje como este y yo pueda encajar cómodamente en el asiento trasero por lo general es una cosa o la otra pero la dirección es muy impresionante y es muy rápida e instantánea se maneja muy bien girando en las curvas no hay mucho balanceo de la carrocería puedes apretar el acelerador con confianza porque ofrece mucho es un Porsche SUV como siempre lo ha sido pero ahora es mejor que nunca es una fórmula que han perfeccionado y pulido a lo largo de los años pocas cosas malas que decir sobre esto excepto de que desearía que hicieran un poco más por el diseño que lo hagan un poco más divertido y emocionante que lo cambien un poco porque es difícil distinguir el nuevo Cayenne del antiguo y creo que el nuevo Toyota Prius por ejemplo ha demostrado lo que es un rediseño puede revivir por completo el interés de un coche y desearía que Porsche hiciera eso un poco más que asumiera un poco más de riesgo por lo demás es un coche increíble prácticamente no hay nada malo que decir sobre él aunque es caro y ese es el nuevo Porsche Cayenne S de 2024 el Cayenne ha estado en el mercado durante más de 20 años y esta es la mejor versión hasta ahora con algunas actualizaciones diseñadas para mejorarlo además del regreso del motor V8 la mayoría de los coches están optando por motores más pequeños pero este está haciendo lo contrario lo que seguramente complacerá a los entusiastas y ahora vamos con la puntuación en la Dodge Score la puntuación de la Dodge Score para el Cayenne S es de 67 sobre 100 lo que lo sitúa en lo más alto y no sorprende ya que el Cayenne siempre ha obtenido una buena puntuación gracias a su fantástica combinación de lujo practicidad tecnología y un rendimiento sólido en las categorías de diario y fin de semana este nuevo Cayenne S es tremendamente caro pero también cumple en casi todos los aspectos es divertido elegante práctico y tiene buena apariencia si puedes permitírtelo que más se podría desear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!